Estoy con Teo tirado, pero es importante empezar el año con una victoria y sobre todo empezar la segunda vuelta con confianza, ¿no? Y bueno, pasito a pasito tenemos que seguir así. Bueno, de hecho tres puntos vitales para mantenernos ahí, que nos acerca un poquito más a la zona de la salvación. Sí, había habido los resultados, pero bueno, en la parte de abajo que no nos han acompañado mucho, necesitamos ganar y bueno, así se nos va a dar. Pues bien, muchas gracias a todos y suerte. Gracias.